hola amigos amigas buenos días este acabo de cocinar algo muy rico y muy fácil y quería recomendarles a ustedes esta este aparato electrónico que está súper bueno me lo regalaron hace meses a mí y pues como me ha gustado y me ha gustado bastante porque se pueden hacer aquí este comidas sin grasa porque pones tú tu pollo o tus papas y pues te salen bien doraditas sin necesidad de ninguna grasa adicional y también pues están súper rápidos acabo de terminar este estos pollos en media hora te salen bien como si los hubieras puesto a cocinar afuera en la en el barbecue bien doraditos puedes poner papas y pues también como te digo bien rápido hay varias marcas en el mercado pues yo no sé cuál será la mejor yo no les puedo decir cuál es la mejor porque como te digo hay tantas pero a mí me regalaron esta y a mí me ha gustado bastante pues yo me gusta recomendar lo que yo ya he tratado para no recomendar algo que yo ni ni siquiera he tratado así es de que esta es este lo más fácil le abres tú aquí en la cosa está y viene viene como con una parrillita y tiene tiene unas agarraderas aquí y esto también abajo pero esto es para que tu pollo tu tus papas o lo que sea pues va a quedar encima de esto y de la parrillita para que toda la grasa que le salga por ejemplo al pollo pues se quede abajo y no y no en el pollo entonces viene con esto le pones esto y le pones ya la la parrillita esta y luego ya le la abres y pones todo tu pollo este pollo que acabo yo de terminar me quedó bien rico lo lo dejé desde anoche con con sus especies y si en media ahora estuvo lo estuve le di varias tiene aquí tiene esta le presionas aquí y es como pausa entonces ya le abres y pues chequeas como como va el pollo o la carne o las papas y ya les das una vuelta para que lo de abajo se vaya también dorando y te queda tan rico que que no 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 quise dejar de enseñárselos y de recomendárselos para que cocinen sus carnes sus papas esté bien rápido y sin aceite y sale bien bien bueno da buen sabor y como les digo lo más importante es pues ir cortándole un poco a los a los a las grasas a los aceites que pues eso es lo que daña más a la salud entonces sale la las papas quedan bien doraditas no necesitas ni una gota de de aceite si no quieres ahora si tú quieres por ejemplo yo las he preparado las papas un poco gruesas y les pongo un poquito de aceite de oliva y ya una poco de pepper pimienta y poquita sal o cualquier sazón que tú te guste ponerles a las papas también y luego ya las pones pero también si no quieres ponerle nada de aceite pues no es necesario esta esta máquina te dora las cosas sin grasa así es de que por eso me ha gustado tanto y y también muy importante que está rápido como te digo en media hora estuvo mi pollo y ya le puse al último un poquito de barbecue y este y listo y quedó tan sabroso que de verdad se los recomiendo ok así es de que vayan y compren su máquina no es muy cara es de muy buen precio y te va a ayudar bastante para hacer tu comida rica sana y rápido ok hasta pronto